¡Ah! ¡Se bautizó el cebolla! Que lo arrancamos un poco desprolijo, les pido disculpas, señor Pablo. ¿Qué pasó? Pero mire lo que acabo de encontrar acá. Estoy teniendo interferencias. Interferencias extrañas. ¿Cómo le va, Pelufo? ¡Vamos, Pelufo! Diego Corral. Bien, usted mismo. Diego Corral, ¿cómo le va? Su producción nos invitó a charlar acerca de un tema muy serio, porque la gente, como lo ve en las películas, se puede pensar que es ciencia ficción únicamente, pero este caso que vamos a tratar hoy no es ciencia ficción entonces el objetivo nuestro yo pedí la seriedad del caso de que lo tratemos con el profesionalismo vamos a hablar de un caso que se puede dar en la realidad, esto es para alertar a la población nada más, no es para causar el pánico en la población solamente para alertar y prevenir vamos a hacer un show de esto vamos a hablar de un caso muy serio por el cual hemos venido hasta acá con el reverendo Ismael Tomkinson un profesional de primera recién llegado de Estados Unidos él tiene una capilla a las afueras de Tallahassee que es en el estado de Florida el reverendo Tomkinson fue una de las primeras personas que el Papa Francisco cuando sumió pidió ver para que usted vea el currículum que tiene este señor que viene conmigo exorcismo puro exorcismo puro está bien serio el tipo vamos a hablar del exorcismo va a hablar del exorcismo el diablo de tu alma sacar el diablo de tu alma hay que aclarar también que me pidió que el reverendo el reverendo como querés que me pare el reverendo Tomkinson tiene una banda tributo a Carlos Polo ¿eh? que bueno Pacho ¿a quién? la banda tributo ¿a quién? la banda tributo a quién calma bueno atención exorcismo exorcismo puro al vivo sabe hacer tiene la banda que toca en vivo atrás de la escapilla tiene un tingladito donde todos los viernes hace ese tributo sí es una especie lo querés recalcar porque es una especie de ayuda solidaria que hace el reverendo hoy vamos a hablar de esto que reflejó una película hace poco que yo creo que usted la estuvo promocionando aquí que creo que se llama La monja sí, claro bueno ese es un típico caso de exorcismo donde un ente demoníaco busca un formato o un envase que ese envase tranquilamente puede ser un cuerpo humano claro para hacer de su de su de su fechoría eso que dice usted es el exorcismo es algo que que está muy divulgado a nivel mundial puede ocurrir puede que esta es la alerta que le queremos dar a la población que no se que no se lo tome a la ligera a la ligera está bien perfecto yo les traje un material para ver acerca de para interiorizarnos de lo que pasa con la monja que es poseída por un ente demoníaco se le mete en el cuerpo y es el tema que trata esta peli ¿quieren que lo veamos? vamos vamos a ver lo que nos trajo aquí nuestro compañero para analizarlo juntos en 1952 en el monasterio de Carta en Rumania dos monjas que viven allí son atacadas por una presencia invisible el Vaticano envía a un sacerdote y una novicia a investigar lo sucedido dicho monasterio fue construido como un castillo por un duque que estaba obsesionado con el ocultismo y las artes oscuras durante la edad media el duque convocó una entidad demoníaca que surgió a través de una grieta de las catacumbas lo que el sacerdote y la novicia encuentran allí es un secreto perverso que los enfrentará cara a cara con el mal en su esencia más pura del cine a la realidad lo develaremos aquí en peligro sin codificar tremendo bueno ahí está perdón me pidió por favor la energía que hay aquí está bien hay una interferencia extraña que ya la voy a encontrar hay una interferencia extraña que no tiene nada que ver con el exorcismo pero ya ya se va a caer solo quiere repasar con el pés se me ponen los ojos vidriosos el señor está contigo el señor está contigo gracias reverendo es que importante la presencia acá del reverendo Tomkinson nos puede contar algo de su encuentro con Francisco cuando lo mandó a llamar maravilloso le pasó bien maravilloso buena gente viola canchero canchero en caso de que lo trajimos por una cuestión de precaución al reverendo por si pasa algo y para darle para darle cientificismo a esto no es que vamos a encontrar una monja acá adentro endemoniada donde vamos a tener que exorcizarla solamente era un comentario para hacer lo que esto se puede dar en la realidad tranquilamente pero ¿quieres recorrer con el pándulo o no? quisiera recorrer primero porque tengo es una interferencia extraña hay interferencia acá hay algo que no tiene nada que ver con el exorcismo después si quieres vamos a proceder no va a poder hacer nada hay olera demonio se me viene para acá acá hay algo ¿qué es esto? perdón ¿usted es piloto de avión? sí ¿cómo sé yo esto? no lo sé me lo estaba marcando esta es la interferencia extraña que tenía es piloto pero piloto oficial posta ¿qué es lo que este el cagón este que se mandó el muchacho que venía de Aeroling no sabe no sabe nada que es de una turbulencia que cayó como 600 metros usted no la verdad que no sé no tengo ni idea ni idea no nos puede no nos puede tiene alguna interferencia esa que tenés acá pero digo esa turbulencia que tuvo no tiene explicación la pudiera haber esquivado puede ser que haya algún sí las turbulencias invisibles alguna energía negativa usted lo conoce el tipo que el chofer que iba manejando el avión no lo conozco no nos puede hacer ningún aporte acerca de lo que ocurrió no porque no sé me parece que es un tema de energía yo creo que sí ¿alguna vez le pasó a usted? ¿a mí? sí no, no la verdad que no ¿usted no lo sabe? no, no por eso a mí lo único que me marcaba el péndulo que había una interferencia extraña y que era usted que era el que nos podía echar un banto de veras por acá acerca de lo que pasó ahí en la turbulencia no, la verdad que no ni idea no, no pero alguna explicación tiene que haber bien ¿le podemos encargar esa tarea para el sábado que viene? a ver igual ¿qué pasó? sí, sí, no hay problema para esquivarla la próxima sí, sí, sí tranquilo sin problema muchas gracias por su aporte señor piloto ¿a usted le da miedo viajar el avión? no, no, no yo por suerte ya lo he superado lo he superado con la ayuda del reverendo que él me explicó sí aquí hay algo feliz cumpleaños no, pero no es el cumpleaños bueno pero él vino en algún momento va a cumplir años ¿cuándo cumpleaños? el 17 de julio julio julio, julio está bien feliz cumpleaños lo que sí sabemos utilizar señor le limpia el parabrilla para estos casos yo he traído una linterna radioestésica la linterna radioestésica como verá esto no tiene batería no hay forma que se pueda prender la única forma que se prende esta linterna es si encuentra si encuentra un alma o un ente porque se carga con la mala energía que tiene ese ente que está endemonizado entonces usted ve por ejemplo yo apunto ahora no pasa nada no pasa nada no prende no prende no prende no prende no prende porque no hay nadie exorcizado así que bueno ya saben en este caso tómenlo con pinza este caso de la monja es un spin off de lo que fue la película El Conjuro la película El Conjuro que habla de hechizos de gente que abre un libro así a la ligera y leyendo en una de esas está activando un hechizo entonces cuidado cuando abrimos los libros ahí ten cuidado con los libros un hechizo puede estar en el prospecto de un remedio también entonces guarda con lo que leemos porque podemos estar activando un hechizo que hace que una persona después se endemonie por ahora no se prende no 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 se va a prender porque tampoco a ver apunte apunte ahí al chico nos vamos a a prestar a la televisión un show televisivo usted lo que necesita es show impacto y nosotros no se lo vamos mire un leproso acá mire usted de Parque Independencia bendecido ahí está bendecido ahí está usted reverendo nota algo no 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 nada hay un grupito de monjas ahí que ha venido que dice bienvenidas hermanos bienvenidas hermanas no pasa nada mire mire por acá mire por acá están de acuerdo lo que estuvimos charlando no es cierto no podemos hablar estamos que en boto de silencio ah vinieron en boto de silencio en bolo de silencio somos de la santa reencarnación de la uña del dedo chiquito ajá ustedes pueden dar fe de todo lo que nosotros hablamos de lo que vimos en la película la hermana que fue poseída todo eso ¿no? vio que serio lo que estamos charlando no vamos a encontrar no no vamos a encontrar nada de la señora acá está albedor que tiene algo algo de demonio tiene usted vea un poco de miedo algo de maldad tiene me habían dicho que el programa era de terror pero no entendía bien por qué no no importa me contagio un mes acá y ya tiro chiste de mierda viste como es no se prende señor no seguro pruebe bien pruebe bien de una manera si hubiera arriba los muchachos arriba señor de lentes no señor de lentes por sectores por sectores por sectores ahí nos están ayudando hay una monja señalando que dice que no 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 hermana 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 por favor hay otra monja ya hermana hermana se prendió se prendió se le derritió se le derritió se le derritió miren la linterna va de retro se prendió la linterna radiotécnica y me está pendulando el péndulo miren 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 la linterna prendida la linterna todo todo la cara ¿qué dice? acá hay un caso sospechoso ¿qué dice? llama podemos estar en presencia de un cuerpo endemonizado por el mismo Belzebú es una paloma hermana hermana ¿usted vino con las otras hermanas? ¿qué? recién estaba bien recién estaba bien ¿vino con ella vino con ustedes? sí pero estaba bien cuando vino ¿nos quiere decir algo? la monja o el pingüino los dos la momia no te correga idiota los dos los dos muy lindo juega muy lindo juega muy lindo juega ¿vino? ¿vino cuánto de té? ¿quieren poner? pone cuánto de té cierras las asociades hermana me dijo en código se va a la nacional B se va a la nacional B me parece que dijo y algo de Cielillo sí bueno está confundiendo mucha energía esto porque es una lucha mental contra el mismo diablo lo que estoy haciendo puede bajar ¿cómo? está quitada es la voz de Belzebú que se está manifestando puede venir empezando a perder partes la autodestrucción de la nariz de Chano se está metamorfoseando es una de las cosas típicas que un cuerpo que está endemonizado se escapó y necesita ser se endemonió en persona toma un azoil toma un azoil toma un azoil beto mi hermana mi hermana mi hermana mi hermana vega por aquí mi hermana vega por aquí mi hermana el demonio es lo que se puede lo está caquileando el parásitólogo por primera vez lo tiene contra las cuerdas es Lucifer es Lucifer es Lucifer está poseída vamos a tener es Lucifer lembrosos y piratas empiecen a rezar está totalmente endemoniado el otro día demonio demonio sal de ahí vamos a tener que hacer un exorcismo discúlpenme usted si usted no tenía pensado otra cosa por el programa pero vamos a tener que realizar un exorcismo desgraciadamente yo no me presto para estas cosas pero vamos a tener que realizar un exorcismo en vivo señor corol porque nosotros como procesos no nos podemos ir de acá a esta pobre monja hemos traído ha llegado la silla exorcizante la silla exorcizante la vamos a sentar acá ella no es consciente en el estado extensión escándalo siéntese ven y a buscarme ahí está le vamos a pedir a las hermanas que la tengan fuerte porque es muy poderoso lo que vamos a vivir sal de ahí demonio le metieron la planchita vas a terminar jugando con los andes ¿qué? vas a terminar jugando con los andes no que juegue a la copa argentina 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 ¡Qué dueño sale ahí, Satán! ¡Como mira el protólogo! Eh, va a salir otra cosa. ¡Va a los retos, Satanás! ¡Cuál es el cuerpo! ¡Viver a ese cuerpo! ¡Cuidado! ¡Con los promedios! ¡Está obsesionada con los promedios! ¿Está bien? Está recuperándose. A ver. ¿Está bien? Sí. Se apagó la luz. Se apagó la luz. La linterna rea. Se acaba de apagar la luz. ¿Está bien? No te la agarres conmigo. Está bien. ¿Ha salido del cuerpo, Satanás? ¿Ha salido? ¿Eh? Ahí está. ¡Ah! ¡Volvió, hermana! ¿Volvió? ¿Es usted? ¡Sí! ¡Bien! Hemos logrado que el demonio abandone esta masa corpórea. ¡Gracias, Dios! Gracias por estas lágrimas. Se sienten... Atormentada por amor. Durmiendo el dolor, pudo más de la fe. Que en mi corazón, nombro su herida. Despierta soledad. Enmuéguete. Soy ese. Una monta. El musical. Que estoy dispuesta a ver. ¡Cierto! Muy bien. Muy bien. Esta es la prueba. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Con una sonrisa. Se hizo el milagro. 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 Con el cual... Se siente más liviana. ¿El trabajo está hecho? Sí, sí. Está mejor. Estaba tranquila. Estoy toda pintada, pero... Estoy muy... La hemos traído. Me siento... Muy... La hemos traído de nuevo... Al mundo de los terrenales que somos nosotros. Y hemos logrado expulsar el satán que tenía dentro. Con usted está todo bien. Pero el señor... A ver. ¡Celeado! El señor. Sí. Yo lo servé durante todo este exorcismo. Usted... Señor... Ha sido... Muy canalla conmigo. Usted. El señor la va a perdonar. ¡No! Espera, el señor la va a perdonar. Bueno, ahí está. Entonces... Muy bien, muy bien. ¡Que viva la fe! Muchas gracias.